¡Bumba! Gol en de primeras, a la mierda, si no hay ni que pensar hermano. Eh, se pone agresivo el rival. Dragón eléctrico, haz tu trabajo ya. Bien, 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 oye, está bien, asumimos un poquito de daño amigos y defende. Me estás diciendo que me gasto el dragón eléctrico y el tipo tiene un dragón infernal, ok. Quieren ver magia, recolector y asumir daño. Madre de Dios, eh... Me va a hacer doble torre pero vamos a remontar por... ¿A dónde te crees que vas? Y ahora sí que tengo el dragón para... Vale amigo, tú te crees que no tengo espejo y ahora me vas a tirar un dragón infernal, ¿a que sí? ¿A que sí, crack? ¡A que sí, crack! Y ahora es cuando lo voy a reventar, vamos. Que no, que no, que no, que no, mira, mira a la bruja nocturna. Cárgate al principito, te reventé, te reventé, te reventé, te reventé, principito. Habilidad, 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 habilidad. Sí, 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 sí. ¿Veis cómo sí asumimos dos torres pero le hacemos tres?